El concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Asirón, ha sido elegido este jueves nuevo alcalde de la ciudad con el voto a favor de EH Bildu, Partido Socialista de Navarra, Gero Abay y Contigo Zurekin, materializando la primera moción de censura en el periodo democrático en el consistorio de la capital navarra. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento. Y tras jurar y recibir el bastón de mando de la ciudad, han llegado sus primeras palabras. En primer lugar, el compromiso con la búsqueda de consensos que lleven a Pamplona al lugar que realmente se merece. En segundo lugar, el compromiso por el respeto por el que piensa de manera diferente. Y finalmente, el compromiso por la convivencia. Turno de palabra ya como alcalde tras rechazar el hasta ahora candidato a hablar en el debate previo a la moción, en el que la anterior alcaldesa ha dejado claro... Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por seis votos de Bildu. Mientras, los portavoces de los grupos han pedido tolerancia y respeto por el diferente. Frente a los insultos, el Partido Socialista respondemos con trabajo, con responsabilidad política, con responsabilidad institucional y con valentía. Nos da vergüenza hablar, ¿no? Claro, porque saben que tienen que darle las gracias a Sánchez y que le va a hacer alcalde Madrid. Evitemos caer en descalificativos para con el contrario político. No enfrentemos a Pamplona con Iruña ni a Iruña con Pamplona. Convivamos en paz. Creo que hoy es un día para recordar un principio básico en democracia, la tolerancia. La moción de censura ha sumado 15 votos a favor, 8 de Bildu, 4 de Partido Socialista, 2 de Guero Abay y 1 de Contigo Zurekin. Frente a los 11 en contra de UPyN y el Partido Popular. Recordemos que la mayoría absoluta está en 14 concejales.